¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas a mi canal. Bueno, pues como bien veis en el título, este vídeo va de un sorteito. Ya me apetecía a mí de hacer un sorteito para aquí por el canal. Entonces paso a deciros los requisitos necesarios para poder participar y a continuación os enseño los regalitos, ¿vale? Bien, pues el primer requisito y el más importante creo yo que es, es estar suscrito a mi canal. Debajo de este vídeo, ahí os encontraréis un recuadrito, pues ahí pincháis si no estáis suscritos y os suscribís, porque eso lo tengo yo que comprobar. El segundo requisito es que añadáis este vídeo a favorito, visible. Y el tercer requisito, que me dejéis un comentario debajo de este vídeo, a ver, debajo de este vídeo, por favor, no en el Facebook, ni en el blog, ni en el canal, no, debajo de este vídeo en el que me pongáis que queréis participar. No hace falta que me pongáis edad, no hace falta que me pongáis el país del que venís, simplemente con que queréis participar, participo o cualquier cosa de esas. Ya si vosotras me queréis contar una cosilla, pues vale, eso lo dejo en vuestras manos. Por favor, insisto mucho en lo de un solo comentario por persona, porque en el sorteo anterior había gente que a lo mejor entraban y me decían, hola Baribel, quiero participar, y volvían a entrar, mira Baribel, es que se me ha olvidado de poner que soy de México. Entonces ya serían dos comentarios y a mí eso no me parece justo. Entonces un solo comentario en el que me digáis que queréis participar y simplemente eso, no hace falta que me pongáis edad, ni de dónde venís, ni nada, simplemente que queréis participar. Pues va a haber cuatro ganadoras o ganadores. Entonces yo voy a preparar cuatro sobres y en cada uno de estos sobrecitos voy a meter uno de estos anillitos elásticos, que la verdad es que gustaron mucho. Y con esto pues no vais a tener problema a la hora de que os esté bien, de que os esté pequeño, porque como son elásticos, pues más o menos yo creo que a todo el mundo les servirá. Si no es para un dedo, es para otro. Un anillito de estos. También voy a incluir una pulserita de reciclaje total. Y un par de pendientitos de estos de la famosa Torre de París. Estos van a ser los premios. Entonces en cada paquetito yo pondré una pulserita, unos pendientes y un anillito. Y haré cuatro paquetitos porque habrá cuatro ganadores o ganadoras. De las pulseritas estas pues hay dos modelos, lo hay con la pieza cuadrada y con la pieza circular. Esto pues a quien le toque no, no sé, en el paquetito que caiga pues caerá la circular y en los otros pues caerá la cuadrada. Bueno, pues el sorteo comienza en el momento en el que se suba este vídeo. Ya podéis empezar a dejar comentarios. Y termina el 2 de enero a las 12 de la noche, hora española. Y el día 3 de enero pues haré la resolución. Sobre las 3 o 4 de la tarde intentaré grabar lo que es el vídeo de la resolución. Y ya pues lo subiré a lo largo del día. La resolución la haré a través del programa Buscador de Comentarios. Y ahí ese programita te encargará de elegir a los cuatro afortunados. Entonces repasamos. Sorteo internacional. Un solo comentario por persona debajo del vídeo. Añadir el vídeo al favorito. Estar suscrito al canal. Si queréis compartirlo en Facebook o en alguna de vuestras redes sociales se agradece, aunque no es obligatorio. Y finaliza el 2 de enero a las 12 de la noche y la resolución la haré el día 3 a través del programa Buscador de Comentarios. Un solo comentario por persona, ¿eh? Y nada, simplemente deciros que os animéis a participar. Que la verdad es que me haría mucha ilusión de veros a todas por aquí dejándome vuestro comentario y mostrándome vuestro apoyo. Así ya como un favor personal que os pediría es que si a alguien no le importa que comparta el vídeo del sorteo. Lo que es en vuestro Facebook, en vuestro Twitter o en vuestras redes sociales para dar a conocer el sorteito y que más gente se suscriba. Pero ya eso lo dejo a vuestra elección. No es un paso que sea obligatorio, ni muchísimo menos. Y nada, que venga, que os animéis a participar, ¿vale? Que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.